Este es un fragmento de un vídeo anterior sobre riego en el jardín, el grifo que aparece es precisamente el que voy a tratar, lo probé al comenzar la temporada de riego y vi que goteaba por la llave donde estaba conectada la tubería de goteo, pues lo que verán a continuación es el despiece de ese grifo, su funcionamiento y la posibilidad de reparación. Aquí les muestro el despiece de una válvula o grifo de jardín, de una entrada y dos salidas. Estas, por ejemplo, de una salida solo, una entrada y una salida. Le llaman de un cuarto de vuelta porque no hay que estar dándole vueltas, con uno siempre y rápido, es un cierre rápido, como ven, se cierra y se abre. Se cierra y se abre. Le llaman también de un cuarto de vuelta porque con un solo cuarto de vuelta, de los 360 grados, un cuarto, con 90 grados se abre o se cierra. Ya ven que tiene el mando de esta, es este, y luego el segundo grifo tiene este mando, que va aquí y el otro va aquí, con una tuerca que va roscada aquí. Como estas son muy pequeñas para enseñárselo, les enseño que está grande, pero el funcionamiento es el mismo. Se trata de una bola que gira, está flotando, por cierto, está solamente sujeta, se saca muy bien, bueno, debería salir, cuando está así, sale, tiene una ranura aquí que se mete en esta ranura, pero ya digo, flota, flota en el sentido de que hay otras, he visto en internet, que están sujetas también por aquí, está solamente por aquí, se pone en línea y sale el agua, se pone en línea, se sale el agua y así se cierra. En los extremos, en este caso solo tiene una esta de tesón, pero aquí tiene también una goma, una goma, que se pega a la bola por aquí y por aquí y no deja salir el agua, pero lo que he notado, y quiero advertirles que yo no lo sabía, es que cuando comienza a girar, se llena la cámara entera de agua. Yo pensaba, nunca lo había pensado, pensaba que solamente pasaba el agua desde allí para acá, pero no pasaba por los alrededores, que es muy importante por lo que le voy a decir, por la avería frecuente, que al pasar, llenarse esto, presiona esta salida a la avería, y por eso, estas juntas tóricas tienen que estar perfectamente, esta válvula se suele estropear porque se sale el agua por aquí, porque si, por ejemplo, ven que no cierra bien, si ven que no cierra, o sea, entra el agua y sale por el grifo o donde sea, es que este cierre no es correcto. no está bien puesto y pegado aquí para hacer el hermetismo, entonces el fallo sería de las juntas, esta de teflón, pero si están bien, normalmente, ya les digo, la avería es porque al estar llena de agua en la cámara esta, sale por aquí, si no está bien, ahora no sé cómo se quita esto, pero también se quita, a ver, tiene unas juntas aquí, que si no están bien lubricadas y demás, si están cuarteadas, saldría por aquí el agua, por este agujero, en este grifo le pasaría lo mismo, bien, pues aquí tienen el despiece que es muy sencillito, la sujeción, ya han visto, esto del mando va aquí, roscada, y luego el mando, y se introduce, por cierto, va de dentro hacia afuera, tendría que coger, para meterlo tengo que, no entra tan fácil, pero es de dentro hacia afuera, y tiene que estar, les he dicho, como ahí, las juntas tóricas, bien, porque si no pierde, no asiento porque hace falta una punta, me tardaría, tengo que cogerla y meterla así, pero en fin, ya se pueden imaginar, sale, y se enrosca la tuerca, y esto, esta pieza, la pieza que va aquí, va metida, como ahí, en esta válvula, va metida en su ranura, perfectamente metida, y gira, la misma función que hemos dicho aquí, gira, cierra y abre el paso. En los extremos, tiene, pues, sus juntas de teflón. Si están bien, no tiene por qué perder, porque está, existe una, están las superficies bien pegaditas, y no pierde agua. El problema, puede ser, como aquella, que estén malas juntas, y al llenarse la cámara de agua, se perdería por aquí, que se la vería frecuente, y yo creo que sí se puede reparar, porque estas juntas, se pueden encontrar, en un sitio especializado, o en un centro de picolaje, estas pequeñitas, yo creo que sí se pueden encontrar, y se podría reparar la válvula. La otra válvula, que va aquí, lo mismo. Esto va metido, ya les he dicho, de dentro a afuera, de aquí no se puede meter, se puede meter, pero no es su función. Esta es la junta, por eso lo descarta el grifo, porque no hace buena función, perdí el agua por aquí. Ya les he dicho que va hacia afuera. Esto es lo que asoma. Y lo que se mete es esto. Y va lo mismo que la otra, aquí, y gira. En este caso, sobre estas dos juntas. Por cierto, una de las juntas va en el exterior, como aquí ya han visto, y se abre con una llave Allen. Se desenrosca. Metida ahí, sujetando la bola en el interior. Y el mando, pues también es simple. A ver cómo es. Ah, sí, se pone aquí. Y el tornillo. Y ya les he dicho que probablemente se pueda reparar. Si yo tuviera juntas de estas, podría reparar esta. Luego lo intentaré, porque perdía, le digo, por aquí. Voy a quitar esta junta, voy a ver si tengo alguna. Y con eso se podría solucionar, porque por donde perdía es por aquí. Porque el problema es, puede ser, si fallan estas juntas, ya les he dicho, que el problema es que cerrara mal. Entonces el grifo perdería como todos los grifos. Se gotearía por el extremo opuesto a la entrada. No sé si me explico, porque voy demasiado acelerado. No sé si me falta. Ah, por cierto, aquí tienen unas juntas, unas válvulas parecidas de bola también. Que tienen el mismo... Para desarmarla, como he hecho yo, aparentemente no hay ninguna junta. Hay que hacer mucho esfuerzo. Esta, por ejemplo, si no hay ninguna junta, pues sí, se desarma. Supongo que la junta está por aquí. Ah, aquí. Aquí debe ser. De otro sitio. Esta también, decía yo, no se va a poder desarmar. Y me ha costado. He tenido que hacer porque estaba pegada. ¿No ves? Parece que está soldada, pero no. Se puede desmontar. Pero haciendo mucho con una llave muy fuerte, ¿no ves? Incluso la he roto por aquí. Bueno, se ha deformado. Tenía un pegamento y es difícil soltarlo. Lo que quiero que les quede claro es que la abría más frecuente, que a mí me ha pasado, ya he descartado dos o tres, es que pierda por aquí. Porque si pierde, si no cierra bien, entonces serán las dos juntas. Cualquiera de las juntas que estén en los extremos. Entonces entra el agua y si se gotea por aquí es que falla el hermetismo de la bola con estas dos piezas. Pero normalmente, ya les he dicho, pierde por aquí. Porque estas juntillas tóricas se estropean y pierde por aquí. Al abrir, al actuar un poco, la bola ya no está perpendicular y sale hacia la cámara, hacia esta cámara y presiona y sale por aquí. Luego les haré fotos de detalle que se verán mejor de mi explicación. Voy a montar la válvula, esta, por si acaso no les ha quedado claro. Por cierto, en este tipo de válvulas hay una parte fija, que no se mueve, en el fondo, donde va la bola, precisamente se aprisiona con la otra. Y la otra es una parte móvil. Esta también tiene su parte fija. Aquí va uno de los elementos estos, de tezón, y la parte móvil. En la otra válvula pequeña, pues lo mismo. Allí al fondo la parte fija y esta la parte móvil. Ya han visto que sale con una llave Allen, que la presiona y que da la bola fija. Bueno, pues le monto esta. El vástago, como os he dicho, es muy importante que tenga las juntas bien. No ve cómo entra con dificultad, porque es el goma, claro, ofrece cierta dificultad, si no perder, saldría el agua. La bola entra sin problemas. Y luego la otra parte. Esto es como si es una válvula mejor que esas, que son pequeñas. Tiene también una goma. Tiene aquí una junta de goma que mejorará el cierre. Y luego ya está. Y lleva una junta tórica para que haga que no se salga el agua. Ahí está. Perfecto. Ya está. Y luego, pues nada, esto no hace falta explicárselo. Abre y cierra su tornillo y su tapón. Por lo mismo que esta. Ah, luego voy a hacer una prueba para que vean lo que les he dicho. Que el agua entra y sale. No sé en qué sentido. Entra y sale para allá. Muy bien. No han visto la parte fija. Está al fondo. Para que, si no, se podría, podría salir esta parte. Pero la parte móvil está aquí. Esta es la parte fija y el fluido del agua va para allá y no sale esta parte. Que si fuera móvil saldría. Pues luego voy a hacer una prueba. Claro, así no hay problema. Pasa el agua y si no cierra bien, pues es que la junta de tesón está mal. Pero en cambio, cuando se abre un poco, por ahí deja un espacio a la cámara esta. El agua se puede colar. O sea que la cámara está llena de agua. Esta cámara está llena de agua. No lo verán, pero hay un hueco. Hay un hueco. ¿No lo ven? Entra el fluido y toca con las paredes estas. Luego lo comprobarán. Y entonces, si toca contra estas paredes, es que puede salir por aquí. Que es la única salida de esas paredes. O sea que la avería que suele haber, cuando sale el agua por aquí, es que fallan las juntas tóricas. Que no hacen buen contacto con el cilindro. Con este cilindro. En este caso este cilindro. Y en el otro... Este cilindro, que lo tengo ya ocupado por el otro. Si no hace buen hermetismo las juntas, pues pierde por aquí. Porque esta cámara se llena de agua. Y presiona. Y si no hay, ya le digo, buen cierre, pues sale por aquí. Que es por donde fallan estas válvulas. Yo he quitado ya tres o cuatro. Como les he dicho antes, la avería más frecuente es la salida de agua por aquí, por este vástago. Y claro, ahora lo comprendo perfectamente. Cuando está en línea, sin problema. Pasa el agua y si está el tesón bien situado y tal, pues sale el agua de un lado para otro. Pero al mover, al mover la válvula, el agua que está entrando por uno de los lados rellena la cámara. Como aquí está. Solamente la parte de aquí, que sí está hermética, y la parte de abajo. Pero en los lados ha quedado agua. Y todavía hay presión. Porque está... Puede que esté entrando desde aquí para allá. Si está entrando el agua, esto está lleno de agua. Si está lleno de agua por la presión del agua, si no hay buen hermetismo aquí, como les he dicho, las juntas tóricas están mal, pues sale por aquí. Que es la avería más frecuente. Y que puede ser reparada cambiando las juntas tóricas. He quitado la junta tórica y no se la ve muy mal. Quizás un poco rígida. Tengo una, pero no es lo mismo. No voy a poder meterla siquiera. Y luego, por supuesto, no funcionará. Pero voy a intentarlo. Voy a echarle un poco de lubricante para que entre mejor. Ya les digo que no sé si podré meterla. Vamos a ver. Bueno, sí. Sí. Bueno, pues ha entrado. Ahora voy a ver si consigo pasarla, ya saben, desde dentro a fuera. No las voy a entretener. Bueno, si lo consigo. Ah, no he metido la junta todavía. Bueno, no voy a hacerles perder el tiempo. Ahora meteré la junta. Por cierto, no creo que funcione porque, fíjese, la he machacado y está medio destrozada. O sea, ahora a lo mejor no pierde por aquí si consigo meter la valvulilla esta, pero perderá por aquí porque está rota ya uno de los asientos. Pero bueno, voy a probar. Ya les digo, voy a ver si consigo ponerla y luego les muestro cómo quiera. He conseguido meterlo, pero apretando el tornillo. Porque aquí, incluso haciendo palanca así, no entraba. Con la junta, que no es su junta, que es más ancha. Pero no sé, es posible que se pueda arreglar. Pero ya les digo, no creo que funcione porque ahora perderá por el otro lado porque está rota uno de los teflones, una de las juntas laterales. Voy a ponerla. He metido ya la esfera y gira, pero no gira del todo. No quiero forzarla. Voy a ponerla a otra parte y luego ya la meteré. Seguramente rozará con el teflón que está mal. Para hacer dificultad el teflón del fondo. No creo que funcione, pero... No llega. Bueno, ahora la probaré a ver si pierde agua, cómo perdía. Cuando se actuaba, así un poco. O sea, no perdía. Hacía la función muy bien en el circuito principal. Entraba y salía. Pero cuando se abría aquí esta, un poquito, como les he dicho, perdía por aquí. Voy a probarla. Según lo previsto, lo acabo de probar y efectivamente he arreglado este que era el problema, con la nueva junta tórica, pero pierde ahora por ahí. Porque se ha dicho que el teflón, las juntas laterales de teflón, una de ellas estaba estropeada. Pero si no son tan manazas como yo, pues pueden arreglarla. O sea, esta no pierde, la otra tampoco. Esta perdía por aquí, o sea, está estropeada, pero ahora pierde un poquito por donde no tenía que perder. Esta funciona bien. Y esta también, pero pierde un poquito. No sé si lo ven. Porque está estropeada la junta de teflón. O sea, que no me sirve. Me sirve esta. Lo pueden utilizar. Pero vamos, ya han visto que se puede arreglar. Porque el problema, ya os he dicho, perdía por aquí. Con la nueva junta tórica no pierde. Pero me he cargado la otra junta. Por cierto, acabo de recordar, como ven, está completamente nueva porque ha sustituido a esta, que perdía, como les he dicho, por aquí. ¿Vale? Está completamente nueva. Y bueno, ya que estoy aquí, lo filmo. Gracias. 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 Gracias.